Recordemos que el día de hoy están elegidos aspirantes 13. Si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana secretaria, sirve esa lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 14 de julio de 2022. Acta número 43, previo anuncio de secretaria de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta de Directiva en pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó la lectura al acta de la sesión ordinaria del día 12 de julio de 2022, la cual una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se leyó el punto único de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. Posteriormente, el presidente concedió el derecho de palabra para punto de información a los diputados Edwin Diomar Rueda, quien llamó a conmemorar los 206 años de la muerte de Sebastián de Miranda y Rodríguez, prócer de nuestra independencia, y Rubén Limas Telles, quien invitó a acelerar... La señora secretaria, Sebastián Francisco de Miranda. Sí, presidente. Gracias. Prócer de nuestra independencia, y Rubén Limas Telles, quien invitó a acelerar el desarrollo de leyes relativas al ambiente y la ecología. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día, primera discusión del proyecto de ley especial del trabajo de personas con discapacidad. El presidente otorgó el derecho de palabra a los diputados Emilio Colina, Paz, Omar Ávila y a la diputada María Gabriela Vega Sosa. Acto seguido, el presidente ejerció el derecho de palabra y sometió a votación el proyecto de ley, el cual resultó aprobado por unanimidad. Segundo punto del orden del día, segunda discusión del proyecto de ley de sellos. El presidente ordenó dar lectura al proyecto de ley artículo por artículo, resultando aprobado por unanimidad. En consecuencia, declaró sancionada la ley y ordenó remitirla al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación. Tercer punto del orden del día, proyecto de acuerdo en repudio a las declaraciones emitidas por parte de John Bolton y Carrie Filippetti, mediante las cuales confiesan su participación directa para llevar a cabo golpes de Estado e invasiones militares en la República Bolivariana de Venezuela y otros países. El presidente se dio el derecho de palabra a los diputados Pedro Infante, Aparicio y Oscar Rondero Rangel. Acto seguido, el presidente ejerció el derecho de palabra y sometió a votación el proyecto de acuerdo, el cual resultó aprobado por unanimidad, por lo que ordenó su comunicación, publicación y profunda difusión. El presidente señaló que ha agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Esto es el acta, ciudadano presidente. En consideración, las anuales diputadas y los anuales diputados que estén de acuerdo con aprobar el acta correspondiente a la sesión ordinaria del 14 de julio de 2022, sirvense a hacerlo con la señal de costumbre, queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, por favor, sirve de hacer lectura a la cuenta. Cuenta número... Cuenta número uno. Comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo este punto, ciudadano presidente. En cuenta siguiente. Comunicaciones suscritas por el Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, el ciudadano Carlos Rafael Faría Tortosa, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación de los siguientes ciudadanos. Número uno. Ciudadano José Rafael Silva Aponte, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, ante la República Islámica de Irán. Número dos. Ciudadano David Nieves Velázquez Caraballo, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, ante el Reino de Arabia Saudita. Número tres. Ciudadano Ramón Antonio Gordils Montes, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, ante el Reino de Noruega. Número cuatro. Ciudadano Carlos José Mata Figueroa, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, ante el Estado de Catar. Número cinco. Ciudadano Jesús Rafael Salazar Velázquez, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, ante la Federación de Rusia. Número seis. Ciudadano Jorge Hidalgo Valero Briceño, como embajador extraordinario y plenipotenciario, jefe de misión de la República Bolivariana de Venezuela, ante la Unión Europea. Número siete. Ciudadano Calixto Ortega Ríos, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, ante la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, Corte Penal Internacional y otros organismos, y tribunales internacionales ante el Reino de los Países Bajos. Número ocho. Ciudadano José Gregorio Biomorji Musatis, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, ante la República Árabe Siria. Es todo de este punto, ciudadano presidente. En cuenta, ciudadana secretaria, por favor remítase a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, a los fines de que se labore los informes correspondientes para su entrega en la próxima sesión del día jueves. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Es todo de la cuenta, presidente. Voy a abrir entonces puntos para derechos de información. Déjenme el derecho de palabra al diputado Ángel Ocanto. Buenas tardes, queridos y apreciados colegas. Buenas tardes, ciudadano presidente, y gracias por permitirme el derecho de opinar por mi estado Lara. Lara, quería traer a la plenaria una situación quizás ya es de todo conocida, porque desde hace días le comuniqué a un diputado amigo de Lara también, el diputado Rumbo, ¿no? Es un caso, ciudadano presidente, del Parque de la Vida, un ícono del estado Lara, que también está siendo muy afectado por el tema prácticamente económico, porque allí el ciudadano gobernador, sin darle todavía una información oficial al estado Lara, incorporó una pista de karting, siendo tan grande el estado Lara. Y traigo a colación una reflexión que hizo en estos días el diputado Eduardo Cabello cuando dijo, ¿será que el ciudadano gobernador ya nos acondicionó el agua, nos acondicionó el tema de la luz eléctrica, para que se meto, para que ahora venga a incorporar carritos karting en el Parque de la Vida, por lo que queremos que la Comisión de Ecosocialismo abra una investigación para rectificar o reivindicar al pueblo larense que la opinión pública de Lara está rechazando esa acción del ciudadano gobernador. Es todo, ciudadano presidente, y gracias por permitirme. Una pregunta, diputado. ¿Usted me dijo que habían instalado una pista de karting allí? Sí, están haciendo la pista de karting. El ciudadano, aquí tengo la información. ¿Usted tiene prueba de eso? Porque usted hizo una denuncia hace una semana, y cuando fuimos a ver, era una pelea entre las empresas por un terreno y por unas propiedades. La, 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 mira... Mira. Yo le voy a decir algo... Mire, diputado, tengo prueba de lo que estoy diciendo. Por favor, diputado. Ese tema es bueno que lo toquemos en la Comisión de Puntín Interior y no... Ah, ahora sí, ahora sí quiere. Porque lo que está diciendo no es cierto. Yo le traje la prueba, ciudadano presidente de... No, 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 lo que le estoy preguntando yo de forma muy concreta es que si ya se iniciaron los trabajos de instalar una pista de karting en el Parque de la Vida. La verdad, tengo la información que no es oficial de la Gobernación, que es el jefe del Parque de la Vida, es que por una nota de prensa, el Ministerio de Econocionalismo paralizó los trabajos. Y yo, apenas terminemos aquí, yo le envío a su WhatsApp para que vea que las obras que hicieron allí, pues, yo los acompaño, hagamos una comisión y vamos al sitio, porque lo bueno es ir y revisar allí, para que vea que no es mentira, pues. Señor presidente de la Comisión de Econocionalismo, por favor, abóquese a conversar con el diputado a ver cuál es la sustancia de la denuncia que acaba de colocar. Lo que queremos es que se resuelva. Gracias. Lo que queremos es la verdad, diputado. Por eso es que quiero que se con el diputado... La verdad, pues, yo puedo ir con Ricardo Molina para que él me acompañe. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Gustavo Rangel. Buenas tardes. Junta Directiva, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Hoy se cumplen 48 horas de las intensas lluvias en el Estado Táchira. Hoy nuestro Estado sufre los embates del tiempo, en la cual hoy pedimos que se aboquen los organismos nacionales. Sabemos el esfuerzo que se está haciendo en este momento, en la cual más de 200 familias en Sorca Provincia están damnificadas y está casi a punto de quedar incomunicada la autopista de Capacho, la vía de Capacho hacia la zona de frontera. Entonces, hacemos el llamado al gobierno nacional para revisar esta situación en el marco del preámbulo de la reapertura de la frontera, toda vez que esta avenida o esta carretera, producto de las lluvias, pudiera quedar incomunicada, dejando a San Cristóbal y la zona de frontera totalmente incomunicada. Para quienes son del Táchira y sabemos sobre la situación, sabemos de lo que estamos hablando aquí, y necesitamos la atención del gobierno central con mayor fuerza para poder, presidente, tener una acción inmediata y evitar que este daño sea aún mayor en la infraestructura de las vías de comunicación y que sigan siendo afectadas familias en la zona de frontera. Esto, muchas gracias, colegas diputados. Gracias, diputados. Miren, yo quiero insistir en el tema de cualquier diputado que traiga cualquier tipo de denuncia debe ser debidamente atendida por la Asamblea Nacional. Pero también debemos dar la posibilidad, como eso aparece en los medios de comunicación, de que se conozca todo lo que está ocurriendo en base a una determinada denuncia. Yo estoy revisando los medios de comunicación, no sé si hay una situación extraoficial que yo no conozco, pero hay una información del gobernador Pereira del estado Lara, de fecha 18 de julio del año 2022, donde se señala que estaba inspeccionando las actividades de las acciones en el Parque Zoológico y Botánico Bararida y que las actividades que se estaban trabajando eran la adecuación del estacionamiento y la piscina del Manatí. Entonces, no sé si hay una pista de karting subacuática junto con el Manatí, pero había que evaluar bien cuáles son las denuncias que se están presentando para que no caigamos en situaciones que no necesariamente estén apegadas a la verdad. Lo que sí quisiera es que me presentara la Comisión de Ecosocialismo un informe este mismo día jueves, diputado Molina. Gracias. Voy a dejar en el derecho... Ah, no. Yo quiero informar a la plenaria la conformación de la Comisión Especial para la Protección y Promoción de la Producción del Ágave Cocuy-Cocuy, que fue aprobada por esta Asamblea Nacional y teníamos algún retardo en la conformación de esta comisión. Está conformada por los diputados Julio Chávez, Ginkely Gutiérrez, Fernando Bastidas, el diputado Ángel Ocanto, el diputado Ali Alejandro I, y la diputada Robexa Poleo. Esa es la comisión que se debe abocar al estudio de la protección y la promoción de la producción del Ágave Cocuy. Quiero mandar un pequeño mensaje a dos diputados del Estado Falcón que no acudieron hoy a la plenaria con excusas fútiles. No las aceptamos. Es de obligatorio cumplimiento la asistencia a la plenaria de la Asamblea Nacional a menos que haya causas mayores que impidan la presencia de un diputado o diputada aquí. Estos diputados del Estado Falcón saben de quienes estoy hablando. La próxima vez, o se buscan una mejor excusa o sencillamente se dedican a otra cosa. ¿Alguien más en el derecho de palabra? Se va a cerrar. Se cierra. Se cierra. Bien, sobre la intervención por parte del diputado Gustavo Rangel, la Comisión de Administración y Servicios, por favor, que se aboque de inmediato al análisis del planteamiento hecho por el diputado para que esta asamblea coadyuve en el proceso de atención de la población del Estado de Tachira afectada de manera importante por parte de la lluvia, sobre todo de las últimas, relacionadas con la unidad número 20 que llegó a Venezuela. Algo estaría haciendo mal, pero bueno. Ciudadana Secretaria, por favor, si no se lee la propuesta del día. Punto número 1. Presentación del informe final y entrega de la lista de elegibles al cargo de defensora o defensor público general por parte del Comité de Postulaciones Judiciales 2022-2024, de conformidad con lo establecido en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública. Punto número 2. Segunda discusión del proyecto de Ley de Archivos Nacionales. Esto, ciudadano presidente. En consideración, el orden del día. Las generales diputadas y los generales diputados que estén de acuerdo con aprobar el orden del día, sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Primer punto del orden del día. Ciudadana Secretaria. Presentación del informe final y entrega de la lista de elegibles al cargo de defensora o defensor público general por parte del Comité de Postulaciones Judiciales 2022-2024, de conformidad con lo establecido en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública. Esto, ciudadano presidente. Dejo en el derecho de palabra al diputado Giuseppe Alessandrello. Solicito a la tribuna de la hora se le concede. Gracias. Gracias. Señor presidente, junta directiva, compañeros, compañeras diputadas, en el marco del proceso de revolución del sistema de justicia venezolano que adelanta, pasos que ha adelantado la Asamblea Nacional, esta misma Asamblea Nacional reformó y posteriormente sancionó la Ley Orgánica de Defensa Pública. Ley que habilita al Comité de Postulaciones Judiciales para llevar adelante el proceso de selección de la próxima o el próximo defensor público general. En este orden de idea, no solamente este trabajo de selección está enmarcado en este proceso de revolución del sistema de justicia, sino que también obedece o da cumplimiento una expectativa generada en el año 20 cuando se iba a elegir a la nueva Asamblea Nacional que no es tan nueva ya y que esa expectativa versaba en torno a la reinstitucionalización del Estado. Es decir, este trabajo es parte del proceso de revolución del sistema de justicia y de la reinstitucionalización del Estado venezolano. Trabajo que ha adelantado también la Asamblea Nacional en el año 21 debemos recordar que esta Asamblea Nacional designó a los rectores del poder electoral este año recientemente hace poco la Asamblea designó a los magistrados magistradas del Tribunal Supremo de Justicia a la inspectora general de los tribunales y al director de la Escuela Nacional de la Magistratura. Es decir, este trabajo está conectado con estas dos tareas que la Asamblea Nacional viene adelantando desde el año 21. Teniendo esto como referencia, el día 10 de junio el Comité de Postulaciones Judiciales inició su trabajo de selección de quién será la próxima o el próximo Defensor Público General. En este trabajo se identificaron cuatro etapas. La primera etapa que da inicio con la convocatoria de postulaciones. Estas postulaciones duraron 14 días con una prórroga y al final de este periodo se postularon para este cargo 28 ciudadanos y ciudadanas. Como señala la ley, al día siguiente el Comité publicó la lista en Diario de Circulación Nacional en las páginas de la Asamblea Nacional y en las páginas del Comité de los nombres de estos 28 ciudadanos. Este hito marca la segunda etapa de este proceso que es la etapa de objeciones públicas y universales. ¿En qué consisten las objeciones? En que cualquier ciudadano que tuviese alguna observación en torno al no cumplimiento de la ley básicamente los requisitos que establece la ley orgánica en su artículo 13 que son requisitos para optar al cargo de defensor o defensora pública general lo manifestara de manera escrita y de forma con prueba fehaciente de lo que se estaba objetando. Este proceso según la ley transcurrió tres días de hecho ocurrió así tres días hábiles al finalizar los tres días hábiles no se recibió ninguna objeción de ningún ciudadano en contra de los 28 postulados. Esta etapa marca la conclusión de este hecho marca la conclusión de la segunda etapa y le da inicio a la más importante de todas que es la evaluación integral. La evaluación integral tiene tres aspectos medulares uno de ellos es la observación inspección y chequeo de los documentos que consignan los postulados. Estos documentos se verifica que consignen con pruebas documentos que el que aspira a ocupar este cargo cumple con los requisitos de ley como dije anteriormente establecido en el artículo 13 y aparte de eso se certifica la veracidad de todos los documentos que ellos presentan. igualmente en esta etapa se realiza la fase de entrevistas estas entrevistas buscan en primera instancia saber si el postulado conoce la problemática del sistema de justicia venezolano particularmente las problemáticas que se presentan en la defensoría pública general. Además de eso valoramos la experticia conocemos competencia y conocemos los valores de las personas que están siendo entrevistadas. Este proceso de evaluación está cruzado transversalmente por una solicitud de información capital que puedan darnos algunos organismos del Estado venezolano tales como el CENIAC el SAIME la Fiscalía General de la República la Contraloría General de la República el SEBIN el DGCIN el 6CPC esta información junto con el resultado de las entrevistas y el resultado de los análisis de los documentos consignados se pasean por un baremo que elaboró el Comité de Postulaciones y de allí luego de 10 días de evaluación resultaron 10 ciudadanos de 28 elegibles para ocupar el cargo de defensor o defensora pública general yo quiero antes de consignar el informe administrativo del trabajo realizado durante 40 días y leerles y consignar los nombres de estos 10 ciudadanos agradecer agradecer al Comité en Pleno el trabajo la constancia la dedicación que han puesto de manifiesto en todas las tareas que se les han asignado pero particularmente en esta ocasión quiero agradecerle a los 10 compañeros que vienen de la llamada sociedad civil y que integran el Comité recordando siempre que el Comité está compuesto por 11 parlamentarios y 10 ciudadanos que vienen de esa llamada sociedad civil bueno a ustedes quiero compañeros agradecerle la responsabilidad la responsabilidad que han tenido a lo largo del trabajo que hoy venimos a presentar acá en la Asamblea Nacional bueno voy a leer el nombre de los 10 ciudadanos que avanzaron satisfactoriamente todo este proceso que acabo de decirles a ustedes ciudadano Edgar José Moya Millán ciudadano Gonzalo Segundo González Vizcaya ciudadana Neida Josefina Pérez Morillo ciudadana Yajaira Taiz Medina Gutiérrez ciudadana Yelixa Conomoto Bravo Rojas ciudadana Yosmar Angélica Paez Fonseca ciudadano Daniel Augusto Ramírez Herrera Ciudadano Ciudadana Dorángel Lourdes Carrizales Acero Ciudadano Elvis Junior Hidrogo Pérez Ciudadano Juan Carlos Toro Castellano Esos son los 10 ciudadanos Presidentes Hago entrega del informe administrativo y del listado de estos 10 ciudadanos Es todo Gracias diputado Alessandrelli con este agradecimiento la hago extensivo a todos los miembros del comité de postulaciones judiciales 2022 2024 que han venido desarrollando de manera denodada un trabajo para profundizar en la transformación y revolución judicial de Venezuela Dejo en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa Solicito a la tribuna de la hora se le concede ¿Quién ha nombrado a los 10 ciudadanos que avanzaron en el proceso de manera satisfactoria a postulaciones para las personas oprimidas desvalidas y sin posibilidades que le es imposible ser defendido es importante saber que no es tan solo eso es la función del defensor público general Ir a juicio sin defensa es acudir en desventaja sin respetar el artículo 49 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela que te señala el debido proceso que tenemos todos y cada uno de los venezolanos esa es parte de la importancia del defensor público general cuando alguien se le niega su derecho a la defensa es desafiar el sentido de su propia humanidad quiero destacar el nivel profesional de los aspirantes a ocupar la dirección de la defensa general esa defensa pública general que tiene que estar al servicio del ciudadano preferiblemente que no tiene los recursos para ser asistido en juicio los derechos humanos son una norma universal es un componente de cada religión y de cada civilización históricamente quiero agradecer infinitamente a los 28 venezolanos que confiaron en esta asamblea nacional y que ofrecieron su nombre para estar al frente de la defensoría esa es una muestra de confianza en esta asamblea nacional de la que me siento orgulloso de formar parte de ella es una asamblea nacional la que ha decidido desde el primer día a buscar a buscar el reencuentro y la reconciliación con el ciudadano en materia judicial lo hicimos con el nombramiento del tribunal supremo de justicia lo hicimos con los integrantes del consejo nacional electoral que son los mismos que rigieron el proceso electoral de estos gobernadores de estos alcaldes de estos concejales y de estos diputados al consejo legislativo de cada estado no quiero terminar señor presidente señores diputados mi agradecimiento a quienes son los héroes anónimos que es el personal toda esta lista que ha presentado el diputado Alessandrello que hemos traído por unanimidad no es posible sin el trabajo de secretaría no es posible sin el trabajo de ese personal anónimo que trabajó de noche mientras quizás nosotros estábamos en la casa ellos se quedaban trabajando para poder presentar ese informe a todos ellos mi reconocimiento tenga la seguridad el cuerpo de esta asamblea nacional que todos y cada uno de los venezolanos que está en esta lista que hoy se presenta cualquiera de ellos está en condiciones de atender la defensa pública de cada venezolano que así lo solicite es todo señor presidente muchas gracias diputado y agradezco a esta comisión de postulaciones judiciales que con tanto esfuerzo ha logrado hitos históricos en este proceso de renovación judicial como quiera que en la ley orgánica de la defensa pública no existe ni en la ley orgánica aprobada por la asamblea nacional no existe un lapso establecido para la selección del defensor o defensora pública pero en razón de la importancia del desarrollo de este proceso esta asamblea nacional va a tomarse un tiempo corto pero prudencial a los efectos del nombramiento del nuevo defensor o defensora pública reitero mi agradecimiento y el de las diputadas y diputadas al comité de postulación y especialmente a su directiva conformada por el diputado Giuseppe de Zandrello como presidente y como vicepresidente el diputado José Gregorio Correa muchas gracias diputadas diputados miembros de la sociedad que participaron y participan en el comité de postulación el 2022 2024 siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 2 segunda discusión del proyecto de ley de archivos nacionales es todo ciudadano presidente bien ciudadana secretaria por favor puesto que es la segunda discusión sirve se da lectura artículo por artículo así como las denominaciones de los títulos capítulos a cápites y epígrafes del proyecto de ley de archivos nacionales título de la ley proyecto de ley de archivos nacionales es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente a cápite capítulo 1 disposiciones generales en consideración a la cápite aprobado siguiente epígrafe objeto en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 1 esta ley tiene por objeto regular la organización descripción conservación custodia sistematización y resguardo de los documentos y archivos históricos a los fines a los fines de salvaguardar y proteger el patrimonio documental del estado la memoria histórica nacional y el patrimonio cultural de la nación es todo ciudadano presidente en consideración al artículo aprobado siguiente epígrafe finalidad en consideración al epígrafe aprobado siguiente artículo 2 esta ley tiene por finalidad 1 contribuir a garantizar la salvaguardia y protección del patrimonio documental del estado la memoria histórica nacional y el patrimonio cultural de la nación 2 procurar homogeneizar y normalizar la gestión documental y la salvaguardia de los documentos y archivos históricos de la nación es todo ciudadano presidente en consideración al artículo aprobado siguiente epígrafe principios perdón diputado pedro correño solo para dejar la salvedad que hay un error material de transcripción en el numeral 1 del artículo 2 donde establece protección garantizar la salvaguardia debe decir salvaguarda corriense por favor el error material ciudadano secretario gracias presidente siguiente epígrafe principios en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 3 esta ley tiene como principio los de legalidad simplificación de trámites eficacia celeridad idoneidad eficiencia efectividad eficacia e integralidad de las funciones de la guarda conservación y estudio de los documentos y archivos históricos es todo de este artículo señor presidente en consideración del artículo aprobado siguiente epígrafe declaratorio de interés histórico y patrimonio cultural de la nación en consideración del epígrafe aprobado siguiente artículo 4 el instituto de patrimonio cultural tiene la competencia para declarar el interés histórico de los documentos y archivos así como para incluirlos en el patrimonio cultural de la nación con la asesoría especializada del archivo general de la nación los archivos y documentos de interés histórico a que se refiere a este artículo pertenecen a las entidades políticas eclesiásticas culturales o personas privadas a quienes correspondan según la naturaleza de ellos o porque los haya adquirido legítimamente es todo el artículo señor presidente en consideración aprobado siguiente epígrafe obligación de salvaguarda de documentos y archivos de interés histórico en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 5 el estado con la activa participación de la sociedad y las familias tienen el deber corresponsable de proteger y salvaguardar los documentos y archivos que hayan sido declarados de interés histórico y hayan sido incorporados al patrimonio cultural de la nación es todo el artículo señor presidente en consideración aprobado siguiente epígrafe derecho de preferencia en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 6 el estado a través del archivo general de la nación tiene derecho de preferencia para la adquisición de los documentos y archivos declarados de interés histórico para ello las personas propietarias o poseedoras de estos documentos formalizarán su oferta mediante documento auténtico presentado ante el archivo general de la nación especificando las condiciones para la transferencia de propiedad una vez recibida la oferta el archivo general de la nación podrá verificar la autenticidad del o los documentos y archivos que le son ofertados quedando el oferente obligado a presentar el o los documentos y demás soportes que le sean requeridos el ejercicio de este derecho de preferencia queda establecido hasta por el lapso de dos años contados a partir de la fecha en que se ha recibido la oferta por el archivo general de la nación el incumplimiento de este artículo acarreará la anulidad de la transacción de enajenación del o los documentos realizadas a favor de terceros y los que efectúen las referidas operaciones o conserven en su poder estos documentos sin causa legítima serán sancionados de conformidad con la ley es todo señor presidente en consideración aprobado siguiente epígrafe igualdad y no discriminación en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 7 la organización descripción conservación custodia sistematización y resguardo de documentos y archivos de interés histórico deben desarrollarse en condiciones de igualdad real y efectiva sin discriminación fundadas en la raza color linaje sexo credo condición social pensamiento conciencia opinión política cultura idioma origen étnico social o nacional orientación sexual identidad de género expresión de género edad posición económica discapacidad condición de salud o aquellas que en general tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos garantías y deberes de las personas es todo este artículo sí o no presidente en consideración del artículo aprobado siguiente epígrafe enfoque de igualdad y equidad de género en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 8 la organización descripción conservación custodia sistematización y resguardo de los documentos y archivos históricos deben desarrollarse en condiciones de igualdad y equidad de género respetando las características individuales y las necesidades particulares relativas a la diversidad de género eliminando barreras y sin discriminación esto es señor presidente comisión general aquí por favor el diputado Carreño diputado Rondero gracias Gracias. 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 Por tanto, proponemos suprimir el epígrafe y el artículo número 8. Someto a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la supresión del epígrafe denominado Enfoque de Igualdad y Equidad de Género y el artículo número 8. Las diputadas y diputadas que estén de acuerdo, por favor, síganse a manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Se suprime el epígrafe y el artículo 8 correspondiente. Por favor, hágase la corrección de la numeración sucesiva a continuación, ciudadana secretaria. Siguiente punto. Artículo 8. Perdón. Acápite. Capítulo 2. Sistema Nacional de Archivos Históricos. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Sistema Nacional de Archivos Históricos. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 8. Se crea el Sistema Nacional de Archivos Históricos integrado por los órganos y entes que llevan archivos históricos en el Estado, que tienen por objeto velar por la homogeneización y normalización de los procesos de archivos, promover el desarrollo de los centros de información, la salvaguarda, custodia y preservación, y divulgación del patrimonio documental histórico y administrativo de la Nación, y la supervisión de la gestión archivística en todo el territorio nacional, constituyéndose como garante de los derechos del pueblo en el acceso al comportamiento de su historia pasada y reciente, y sirviendo de soporte referencial para las transformaciones de la Nación. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de cultura es el órgano rector del Sistema Nacional de Archivos Históricos y regulará, mediante resoluciones, sus integrantes, organización y funcionamiento. Esto es el artículo, señor presidente. En consideración al artículo, aprobado. Siguiente. Epígrafe, Plan Nacional de Desarrollo de los Archivos Históricos. En consideración. Aprobado el epígrafe. Siguiente. Artículo 9. El Plan Nacional de Desarrollo de los Archivos Históricos se encuentra representado por el conjunto de estrategias políticas, lineamientos y acciones relacionadas con los fundamentos prácticos utilizados en materia archivística, en cuanto a formación del personal que elabora en las unidades de información, clasificación, descripción, ordenación, valoración, selección, eliminación y digitalización. El Plan Nacional de Desarrollo de los Archivos Históricos será aprobado por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de cultura y desarrollado por el Archivo General de la Nación, a través del Sistema Nacional de Archivos Históricos. Esto es el honor, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, atribuciones del Archivo General de la Nación. En consideración al Epígrafe, ha aprobado. Siguiente. Artículo 10. El Archivo General de la Nación es el órgano de gestión del Sistema Nacional de Archivos Históricos y tendrá las siguientes atribuciones. Uno. Egercer la custodia, organización, conservación, valoración, selección, desincorporación y transferencia de documentos oficiales pertenecientes al Estado o aquellos que se deriven de la prestación de un servicio público por comunidades organizadas, organizaciones públicas no estadales y entidades privadas. Dos. Crear, orientar y coordinar la elaboración y ejecución del Sistema Nacional de Archivos Históricos. Tres. Velar por la homogeneización de los procesos de archivos y supervisar la gestión archivística de los documentos históricos en todo el territorio nacional. Cuatro. Promover el desarrollo de los centros de información con el fin de prestar servicio al Estado y a los particulares y como fuente de historia. Cinco. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de las normativas que rigen la materia de archivos nacionales. Seis. Mantener las relaciones con los organismos similares en el extranjero, estableciendo mecanismos de interés común. Siete. Disponer de publicación de documentos que por su interés histórico deban ser conocidos y divulgados. Ocho. Salvaguardar el patrimonio documental y certificar las copias que expida de los documentos a su cargo por órgano de la directora o director general. Nueve. Conservar, restaurar y mantener los documentos históricos y de importancia para la Nación. Diez. Coordinar los procesos de planeación, programación y desarrollo de acciones de asistencia técnica de los órganos y entes que componen el Sistema Nacional de Archivos Históricos. Once. Disponer de las condiciones y medios que posibiliten las visitas de inspección a los archivos de los órganos y entes del Estado con el fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en las leyes, reglamentos y resoluciones que regula la materia. Doce. Establecer mecanismos que permitan ejercer control y vigilancia sobre los documentos de interés histórico, cuyos propietarios, tenedores o poseedores sean personas naturales o jurídicas de carácter privado. Trece. Coordinar la elaboración y desarrollar el Plan Nacional de Desarrollo de los Archivos Históricos. Catorce. Establecer las condiciones y medios que viabilicen la regulación de las dependencias coordinadas por el Archivo de la Nación. Quince. Desarrollar todas las acciones dirigidas a repatriar los documentos y archivos de interés histórico que hayan sido extraídos ilegalmente del territorio nacional. Dieciséis. Mantener un servicio de consulta electrónica de los documentos y archivos de interés histórico para que las personas puedan conocer y estudiar los mismos. Diecisiete. La vez más atribuciones que le señalen las leyes, reglamentos y resoluciones en el ámbito de su competencia o que instruya o delegue el Ministro del Poder Popular con competencia en materia de cultura. Es todo este artículo, ciudadano presidente. En consideración el largo artículo. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Dirección del Archivo General de la Nación. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 11. El Archivo General de la Nación estará a cargo de una directora o director general, quien será de libre nombramiento y remoción por parte de la Ministra o Ministro del Poder Popular con competencia en materia de cultura. Sus atribuciones y todo lo concerniente a la estructura, organización y funcionamiento de este órgano público serán regulados a través del reglamento interno que se dicte a tal efecto. Es todo el artículo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo, perdón. Epígrafe, conservación y traslado de documentos y archivos de interés histórico. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 12. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de cultura podrá ordenar el traslado al Archivo General de la Nación de los documentos y archivos de interés histórico que se encuentren en los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal. Asimismo, podrá también ordenar la remisión de copias de aquellos expedientes y documentos de interés histórico existentes en las oficinas del Registro Público, cuando su importancia y estudio así lo requieran. Los documentos y archivos de interés histórico de la Nación se conservarán en el Archivo General de la Nación y en los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, uso de nuevas tecnologías. En consideración el epígrafe. Aprobado. Artículo 13. Los órganos y entes del Estado deberán incorporar tecnologías y emplear cualquier medio electrónico, informático, óptico y telemático que permitan el respaldo de sus documentos y archivos de interés histórico. Los órganos y entes del Estado deberán contar con mecanismos que permitan rastrear, identificar, localizar, reconstruir o establecer relaciones entre movimientos y la utilización de estos documentos electrónicos o aquellos eventos que se relacionen con los mismos. Esto es la opción, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, difusión y acceso de los archivos y documentos sin formato electrónico. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 14. El Archivo General de la Nación debe garantizar la digitalización progresiva de los documentos y archivos de interés general histórico a los fines de garantizar su divulgación y difusión, así como el acceso, conocimiento y estudio a todas las personas en condición de igualdad y sin discriminación alguna. Esto es el artículo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, prohibiciones. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 15. Se prohíbe. Uno. Destruir o deteriorar total o parcialmente los documentos y archivos de interés histórico. Dos. Trasladar los documentos y archivos de interés histórico fuera del territorio nacional sin la prueba de autorización del Archivo General de la Nación. Tres. Transferir los documentos y archivos de interés histórico sin prueba de información y garantía del derecho de preferencia del Archivo General de la Nación. El incumplimiento de estas prohibiciones acarrea responsabilidad civil, disciplinaria, administrativa y penal de conformidad con la ley. Esto es el artículo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Disposición derogatoria. En consideración la disposición derogatoria. Aprobado. Siguiente. Disposición derogatoria única. Se deroga la ley de archivos nacionales publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 21.760, de fecha 13 de julio de 1945. Esto es el artículo, señor presidente. En consideración la disposición derogatoria. Aprobado. Siguiente. Disposición final. En consideración la disposición final. Aprobado. Siguiente. Disposición final única. Esta ley entrará en vigencia al momento de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es el artículo, señor presidente. En consideración. Aprobado. ¿Tiene la palabra? ¿No? Adelante, diputado. Presidente, nosotros vamos a apoyar la aprobación de esta ley y seguimos insistiendo en ese espíritu que ha tenido este Parlamento en la actualización de las leyes. Otra ley preconstitucional y que hoy este Parlamento la lleva al tiempo de hoy, al tiempo de la digitalización de estos importantes documentos para la historia del país, para la memoria histórica del país, el acceso a los mismos. Y es una ley muy importante que fue discutida, fue consultada por muchas horas con quienes saben de estas cosas, con quienes los archivistas. Nos fuimos a la Biblioteca Nacional, la Comisión de Política Interior. Bueno, yo quiero resaltar el trabajo arduo que se hizo de aprendizaje en torno a esta materia y resaltar la importancia que ello tiene para el país, para su memoria, para la historia y sobre todo para el acceso y gestión de información de las generaciones futuras. Es todo, Presidente. Gracias, Diputada. Déjame el derecho de palabra al Diputado Pedro Correño. Gracias, Presidente, colegas parlamentarios. El Parlamento Nacional, sancionando esta ley nacional de archivos, se pone a derecho con el país en una mora de una ley que data desde 1945. Los aspectos fundamentales y motivacionales para legislar en torno a la materia, obedecen primero adecuar el texto de esta ley de archivos a las nuevas tecnologías. Si bien es cierto la digitalización de los archivos no garantiza la preservación, sí garantiza un valor fundamental consagrado en la Constitución de 1999 como es la democratización lo que permitirá a todos los ciudadanos venezolanos avanzar en la investigación de materias de interés. El otro aspecto es que le da nacimiento al Sistema Nacional de Archivos con el espíritu y propósito de preservar la memoria histórica de la nación. Por ello, dentro de ese Sistema Nacional de Archivos hay un hecho innovador. Allí estarán los archivos de todos los tribunales de la República, estarán los archivos del Ministerio Público, estarán los archivos de las iglesias donde reposan las partidas de bautismo, estarán los archivos de instituciones fundamentales del país, lo que garantizará la investigación. Y el tercer aspecto es que ese Sistema Nacional de Archivos no solo garantiza la preservación, sino que también a través de esta ley tiene la preeminencia para la adquisición de documentos fundamentales que forman parte de la memoria histórica de la nación y que algunos incluso están en manos privadas, por lo tanto en el texto de la ley se le da la facultad potestativa a esta comisión de certificar previamente, averiguar a través de la cadena titulativa cuál es el origen de esos archivos para nosotros preservarlos. ¿No estamos, Presidente y colegas parlamentarios, en el día de hoy yo diría, anotando un punto a favor? En la consulta pública participaron la Red Nacional de la Historia, participó la directora de la Escuela de Archivología de la Universidad Central de Venezuela con una gran cantidad de profesores, participó el Ministerio de la Cultura en la presencia del Vice Ministro de Cultura y Director de la Biblioteca Nacional. Y luego de la primera consulta pública, los aportes que se dieron, se hizo necesario ir a una segunda consulta pública y nos fuimos al Archivo General de la Nación a hacer esta segunda consulta pública. Producto de ello surge esta ley innovadora, esta ley necesaria para el país que nos permite a nosotros trabajar en función de garantizarle a las futuras generaciones la verdad y la realidad con documentos de primera fuente, con testimoniales documentales de lo que ha sido la vida y la memoria de la patria. Es todo, señor Presidente y colegas parlamentarios y parlamentarias. Gracias, diputado Carleño. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Es todo el orden del diluación, señor presidente. En consecuencia, procedo a someter a consideración de las generales diputadas y las generales diputados la aprobación para la sanción de esta ley. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar la segunda discusión del proyecto de ley de archivos nacionales, sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad. En consecuencia, se declara sancionada la ley de archivos nacionales y se remite al Ejecutivo nacional a los fines de su promulgación de conformidad con lo previsto en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta ley es la ley número 13 sancionada, perdónenme el número, pero es, en la ley número Chucky sancionada en este año 2022 hasta el mes de julio del año 2022. El año 2021 aprobamos 38 leyes. En total son 51 leyes aprobadas entre enero del 2021 y julio de 2022. Y como hoy aprobamos la ley de archivos nacionales, a los efectos de esa aprobación me puse a averiguar en los archivos cuántas leyes fueron aprobadas entre el año 2016 y el año 2020, donde habían 157 diputados, cuatro presidentes de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, Julio Borges, un señor medio desconocido del Estado del Sur llamado Omar Barbosa, y otro que realmente no recuerdo el nombre, pero que es un oscuro y un olvidable diputado de una zona costera del país. En esos cuatro ejercicios legislativos se aprobaron dos leyes, de hernia no se van a morir, dos leyes aprobaron. Una, la ley que suprimía la Gran Misión Vivienda Venezuela, que de manera enérgica el presidente Maduro, por supuesto, no la promulgó porque eliminaba de plano la propiedad sobre los apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, y la otra es el mal llamado Estatuto de Transición que derogaba la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, gracias a Dios, son tan vagos que solamente aprobaron dos leyes, porque las dos que aprobaron eran atentatorias contra los más elementales derechos del pueblo de Venezuela. incluso esa gente que decide apoyar a estos sectores de la oposición, bien podrían pedir explicaciones acerca de los recursos de esta Asamblea Nacional que no fueron utilizados para la misión que les fue encomendada. Fueron utilizados para agredir, para robar, para matar, para promover el golpe de Estado. Es una barbaridad. Es el colmo que en cuatro años estos vagos, solamente aprobaron dos leyes, y ambas completamente violatorias de nuestra Constitución. Así que las felicito y las felicito, diputadas y diputados, en cuanto al régimen de funcionamiento de esta Asamblea Nacional. Siguiente punto, del orden del día, ciudadana secretaria. Agotada la agenda del orden del día, presidente. En consecuencia, se levanta la sesión. Nos vemos el próximo día jueves. Y es así como fue aprobada la ley de archivos nacionales y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación de la uniformidad, como previsto en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional manifestó que con esta va la ley número 13 sancionada en lo que da de año 2022. Por otra parte, el diputado y presidente del Comité de Postulaciones Judiciales sostuvo que 10 de los 28 aspirantes son los que han pasado al proceso de manera satisfactoria y recordamos una vez más los nombres de los ciudadanos. Ciudadano Edgar José Moyo Millán, Ciudadano Gonzalo Segundo González Vizcaya, Ciudadana Neida Josefina Pérez Murillo, Ciudadana Yajaira Medina Gutiérrez, Ciudadana Yelixá Coromoto Bravo Rojas, Ciudadana Yosmari Angélica Payat Fonseca, Ciudadano Daniel Augusto Ramírez Herrera y Ciudadano Berángel Leurde Escarici, Elvis Junior Hidrogo Pérez y Juan Carlos Toro Casellanos. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento y de esta manera finalizamos con la transmisión de la sesión ordinaria.